Muy buenos días y bienvenidos a este centro comercial de la Rambla, en el que a partir del día 24 de mayo se va a convertir en el nuevo centro de vacunación de Cartagena. Como saben, hasta ahora lo que estábamos utilizando era el pabellón del polígono Cabezo-Beaza, pero una vez que estábamos estudiando que ese pabellón se iba a quedar pequeño para atender a nuevas necesidades y ante la previsión de que pudieran venir y ojalá muchísimas más vacunas y teniendo en cuenta que las temperaturas van subiendo desde Cartagena, queríamos adelantarnos, trabajar con previsión y de mano, por supuesto, de la consejería, del Gobierno regional, como siempre, queríamos habilitar una nueva ubicación para atender lo mejor posible a la ciudadanía de Cartagena. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, a la hora de barajar diferentes infraestructuras municipales, no teníamos ni disponíamos de un centro que reuniera las garantías que necesitan y que nos recomendaban desde Sanidad Pública. Así que optamos por pedirle al propietario de este centro comercial, al señor Olivo, esta infraestructura y es de agradecer la agilidad en su respuesta, su predisposición y también deben saber los cartageneros que este centro, que actualmente se encuentra en desuso, antes de ponerlo a disposición también el señor Olivo ha acometido por su cuenta ciertas mejoras para que todavía goce de las mejores garantías. Así que muchísimas gracias en nombre de toda Cartagena. Como ven, vamos a contar con una planta total de casi 20.000 metros cuadrados. Se va a poder vacunar diariamente en turnos de mañana y de tarde a cerca de 10.000 personas frente a las 3.000 que se podían atender y que veníamos atendiendo antes en Cabezo y Aza. Por tanto, vamos a llegar a poder triplicar la vacunación a la ciudadanía de Cartagena. Tenía razón en lo que decía la alcaldesa y la verdad es que yo quiero reconocer y agradecer la colaboración, la voluntad y la predisposición que el ayuntamiento en su conjunto, la alcaldesa, la vicealcaldesa, el presidente del alcalde han mostrado en todo momento con la Consejería de Salud y, por lo tanto, con el Gobierno de la región para trabajar de forma coordinada en la contención de la pandemia, en la gestión de esta pandemia y, por lo tanto, que redundase en el beneficio de todos sus ciudadanos, en la protección de la vida y de la salud de todos los cartageneros y, de hecho, lo estamos consiguiendo, alcaldesa.